hola que tal amigos soy tambor luis master y bueno bienvenidos a un nuevo video tutorial hoy les voy a decir como optimizar su disco duro limpiar el espacio que tengan sin utilizar y pues bueno limpiar el registro no para poder optimizar el arranque de los programas softwares muchos me han preguntado que como como pueden acelerar su pc y yo les respondo que nunca lo vas a acelerar de forma lógica un pc nunca se va a acelerar de forma lógica con software es más se va a alentar más ya que si instalas el software ocupa más espacio para más memoria y más a veces necesita actualizarse bueno existe una manera pero no no hará milagros si les limpiará unos archivos basura nos eliminará y pues digamos e su pc estará pues como digamos un poquito más optimizado no pero no hará milagros bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a equipo o a mi pc como ustedes vean seleccionamos el disco duro damos clic secundario en propiedades y le damos en liberar espacio en disco para liberar y borrar los archivos basura le damos clic y esperamos a que cargue los archivos también les recomiendo que mientras mientras esperan a que cargue el archivo se vayan al link de la descripción del vídeo porque vamos a utilizar un software el suite el ciclinia es portable y se lo descargan desde media falla lo descomprimen y sus abren la carpeta no sé que les dije que un software nunca lo optimizará y es cierto nunca se nunca hará milagros nunca les aumentará la ram nunca les aumentará que se yo la tarjeta de vídeo el disco duro de todo eso sino que lo que vamos a hacer es limpiar el registro limpiar eliminar residuos de programas que ya hayamos desinstalado bien bueno ahora que ya cargó esto como ven aquí nos dice todos los archivos no los seleccionamos todos bueno los que los que los que no digan cero kilobytes los que no digan esto dejamos operar el reciclaje seleccionamos archivos temporales también y le damos en aceptar le damos en sí y en ese momento va a empezar a eliminarlos y a comprimir los archivos para ganar más espacio en disco y bueno esperamos esto tardará dependiendo de cuántos archivos se encuentran bien está viendo la papelera de reciclaje que está viendo todos los archivos bueno ahora que ya terminó ya podemos cerrar esto le damos en aceptar ahora lo que vamos a hacer es llamar al desfragmentado de discos para pues digamos tapar algunos agujeros que el disco duro se tiene que que saltear para llamar algunos programas o sea juntar esos espacios para agilizar no la la ejecución de algunos programas bueno para llamarlo nos vamos a inicio todos los programas accesorios inicio todos los programas accesorios herramientas del sistema y desfragmentador del disco esperamos a que cargue bueno y como ven es este no aquí en esta parte seleccionamos cuál de unidad queremos desfragmentar y le damos en analizar en ese momento estará analizando esto este proceso si tardará digamos unos minutos no dependiendo de de cuánto cuánto tengan fragmentado y pues como ven el medio terminó y le damos en desfragmentar para que empiece la desfragmentación bien ustedes sean pacientes bueno pues tardará alrededor de unos cinco a seis minutos o hasta más dependiendo les digo de los archivos que tengan bueno esperamos como ven acá abajo dice desfragmentando uno por ciento compactando archivos esto tiene que llegar al cien por ciento esperamos no bueno yo lo voy a detener pues como ven solamente es un por ciento se quiere decir que se va a tardar y aunque post pausa el vídeo en esta parte pues se tardará no y pues no me dará tiempo de subir el vídeo hoy yo lo voy a detener pero ustedes lo desfragmentan bien proseguiremos al siguiente paso y si ya se descargaron el software pues entonces solamente descompriman lo y nos vamos a la carpeta si tiene abrimos el punto exe es portable no se preocupen y si lo tienen en en inglés se van a opciones o opciones como lo tengan configuration y aquí ponen en español bien bueno nos posicionamos el limpiador vamos a esta parte de abajo y palomeamos esta opción que dice dan datos antiguos de prefect ahora le damos en analizar le damos en ejecutar el limpiador si les aparece un mensaje le decimos que si no porque nos dirá que si queremos eliminar le decimos que si ahora nos vamos a programas y hacemos lo mismo analizar analizar para que a ver si no se encuentra unos archivos no ahora si ya terminó nos vamos a registro y buscar problemas para que limpie en lo más profundo del registro del sistema yo recomiendo que hagan esto cada cada 15 días o cada semana para tener su computadora más más agilizada no pero siempre les digo no más no esperen milagros quieren aumentar la velocidad sólo lo único la única forma de hacerlo es en hardware aumenten en el hardware y verán que que ahí si no habrá ningún problema bueno ahora que terminó le damos a reparar seleccionadas le decimos que no porque nosotros nos está preguntando si queríamos hacer una copia de seguridad del registro si quieren era que si y lo guardan yo le diré que no le damos a reparar todas las seleccionadas cerrar recomiendo que lo analice nuevamente como tres veces porque en las primeras veces no no detecta algunos problemas y solamente los los altea y pues para estar más seguros no bueno si ya terminó pues los los cerramos y pues que eso es todo también si no tienen algunos softwares y que algunos otros que no utilicen pues nos vamos a poner el de control agregado quitar programas que es en windows xp y en windows 7 es totalmente lo mismo verdad y pues aquí escogen los softwares que no utilicen para pues liberar más espacio en en el disco duro no y agilizarlo un poquito más bueno lo haré pues porque todos los utilizo bueno sin más que decir supongo que eso es todo ya saben espero les haya solucionado y me gustaría que ya no me preguntaran más sobre eso de cómo hacer más rápida la pc y porque les responderé lo mismo sólo lo pueden hacer en hardware bien de forma lógica nunca lo harán bueno sin más que decir pues si tienen alguna duda sugerencia de en la cabo con los comentarios y pues cuando tenga tiempo les respondo y eso es todo se cuidan y bye bye